El debate de control político en la Cámara de Representantes trató sobre el blindaje al sistema electoral. El control político tiene un objetivo fundamental y es revisar todo el proceso electoral que se avecinó el 25 de octubre, que los votantes puedan ir tranquilamente, revisar cuáles son las condiciones de seguridad no solamente para los votantes, sino para los candidatos que participan en este proceso electoral. Queremos entonces resaltar esos riesgos electorales para que todos los implicados en el sistema electoral presten atención y se corrijan aquellas anomalías que se han venido presentando. Los representantes aseguran que este control político se realizó en un buen momento, para así blindar las elecciones y tener un proceso transparente. ¡Gracias!